¡Hola! Nuestra ayuda está en el nombre del Señor que hizo el cielo y la tierra. Papa Francisco en el número 167 nos va a invitar a discernir, porque sin discernimiento nos va a decir que nos volvemos como marionetas ante la tentación del momento. Es interesante esto, o sea, a veces nos creemos libres, creemos que hacemos las cosas porque somos libres, independientes y nosotros orientamos nuestra vida y en el fondo somos llevados de las narices ante los intereses mezquinos de otros. Somos marionetas, esclavos de caprichos, deseos y propuestas ajenas. Hoy en día el hábito del discernimiento se ha vuelto particularmente necesario y exigente, porque la vida actual ofrece enormes posibilidades de acción y de distracción. Podemos hacer muchas cosas y entre tantas podemos terminar confundidos y entretenidos y sin hacer nada. Y el mundo las presenta como si fueran todas válidas y buenas. Haces lo que sentís, haces lo que querés, tenés que desarrollarlo, no hay problema, no pasa nada. Todo el lícito, vos sos el dueño, vos tenés que decir qué es lo que te gusta y lo que no. Todos, pero especialmente los jóvenes, están expuestos a un zapping constante. Es posible navegar en dos o en tres pantallas simultáneas e interactuar al mismo tiempo en diferentes escenarios virtuales. Interesante lo que dice. Podemos tener dos o tres pantallas y tener varios escenarios virtuales al momento. Y una palabra, o sea, escenarios virtuales. La realidad no la tenemos. No tenemos el face to face, no tenemos el cara a cara, el tú a tú. Estamos de alguna manera distantes unos de otros. Y fundamentalmente, fundamentalmente va a decir así. Sin la sabiduría del discernimiento, podemos convertirnos fácilmente en marionetas a merced de las tentaciones del momento. Cuidado, ánimo, cuídate que Dios te cuida. Un fuerte abrazo y bendiciones.